y decididos a llegar hasta el final, cargamos rifles de asalto y traje táctico especial para que vea que corre para atrás yo mismo eso es hay guay el chingame tiene en rodilla cambio de perfil no es este cabrón no es que subir a esos dos sale son míos distancia vamos a darme perdón no ay joder le chen